Bueno, a ustedes les encanta la primera parte de nosotros hablando sobre celebridades y cultos, y hay muchos, muchos, más de los que no tuvimos la oportunidad de hablar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su anfitriona Emily, y hoy, estamos contando la segunda parte de nuestra lista de las 10 celebridades oscuras principales en cultos realmente aterradores. Llegando al número 10, es Miley Cyrus. Más recientemente, los fanáticos están preocupados y convencidos de que Miley Cyrus supuestamente se ha unido a un culto conocido como la Escuela de Misterio Moderno. Los fanáticos preocupados acudieron a TikTok para explicar la situación.